Muy buenas amigillos, queridillos, amigillas y amigillos, aquí Ned Flanders haciendo otro tutorial zilio, blogger zilio 2019 zilio. Estamos aquí otra vez para hacer otro vídeo. Ahora normal, ya se fue Ned Flanders. Vamos a hacer un vídeo para hacer unas entradas como esta. Habíamos visto el índice por aquí, crear blogger blogger y habíamos visto cómo hacer un índice al mejor estilo wikipedia y poner unos tips para que se vean ciertas partes del blog y quede más o menos prolijo. Hoy vamos a hacer una nueva entrada con otro tipo de formato que está muy visto en internet, pero no en blogger, porque blogger no da esta opción. Nos ponemos aquí, abrimos una entrada, y acá me aparece el índice que había dejado para que me apareciera en todas las entradas, lo vamos a borrar. Y vamos a empezar a hacer una entrada, que es esto, se va a llamar una entrada con formato puntos suspensivos, porque no les voy a decir de qué se trata todavía. Quiero que lo vean ustedes mismos. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir un div, 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 siempre div, porque los div son etiquetas contenedoras, y le vamos a poner una clase. Y como son etiquetas contenedoras, le vamos a poner contenedor. Pero qué original que sos. Y le vamos a poner un id igual contenedor 1. Más original todavía. cerramos esta etiqueta div justo abajo, porque ahora vamos a agarrar, nos ponemos de acá, bajamos esta etiqueta div, y adentro de esta etiqueta div, vamos a hacer otro div. Otro div. Un div que contiene varios div, y le ponemos como clase igual a caja, supongamos. Y le ponemos como id igual caja 1. Y con esto vamos a aprender también diferencias entre llamar a la clase caja en css, css, y llamar al identificador. Cerramos esta etiqueta div, con su respectivo slash, tontito. Ahí está. Y ya está. Tenemos nuestro div aquí. Esto lo podemos hacer todo en HTML, pero si les parece más cómodo, pueden irse a redactar, pero antes de irse a redactar y apretar este botón fatídico en donde escribe un montón de código y les destroza todo lo que acaban de hacer. Vamos a escribir acá. Cualquier cosa. ¿Para qué? Para guiarnos en redactar de que esto, esto que escribí, que puede ser cualquier cosa, no tienen que escribir nada, no es código. Es simplemente una guía de en dónde están parados. Estamos parados adentro del div class caja id caja 1 y nos vamos a redactar. Y esto está perfectamente puesto ahí, en ese lugar que acabamos de hablar. Y vamos a ponerle un encabezado, que se va a llamar título 1. Sí, perfecto. Nos vamos al HTML otra vez. Nos junto todo. Nos metió este div arriba, que siempre lo va a poner, pero yo se lo borro, porque me gusta pelear con Don Blasher. Y aquí nos puso un style. Text a link left. No me interesa que me ponga estilos adentro de las etiquetas. Se pueden poner, los estilos CSS se pueden poner dentro de las etiquetas, pero son un poco más, como diría, limitadas. Es mejor ponerlo en CSS. A continuación de esto, vamos a escribir otra vez, pum 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 pum, así. Para que sigamos adentro del div caja y nos vamos a redactar, que es más fácil de redactar. ¿Y qué vamos a escribir acá? Tenemos que redactar algo, y no se me ocurre nada. Y yo creo que voy a ir a nueva pestaña, y vamos a buscar en Google, el clásico Lorem Ipsum Dolorsit Amet. Ese texto que aparece permanentemente en cualquier... Vamos a Wikipedia, a ver si tienen el texto. Seguramente lo tienen. El texto completo, Lorem Ipsum, pum 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 pum, acá está. Y acá se pueden enterar de que se trata el Lorem Ipsum, es un clásico ejemplo para poner. ¿Qué hicimos acá? Copiamos, y vamos a pegar acá. Ya, perfecto. Ya tenemos. Lo rompimos. Nos volvemos al HTML, nos pone acá un span style, background color... lo vamos a borrar todo lo que está dentro del menor que y mayor que y le vamos a poner una p una p es una etiqueta de párrafo vamos a acomodar esto a título 1 p párrafo y cerramos nuestra etiqueta p en lugar del spam que había perfecto y bien que vamos a hacer ahora otra vez me escribe ese div bueno se lo voy a dejar si no voy a estar yendo y viniendo a cada rato no te lo voy a dejar el blogger basta de escribir este div ahí que no sirve para nada esa manía de escribir cosas que no sirven para nada y cerramos tenemos el div class contenedor este es el este div cierra el div caja y este div class se cierra acá perfecto qué vamos a hacer ahora vamos a poner vamos a copiar esto hasta acá todo lo que está dentro de el div class contenedor ya ponemos copiar con botón derecho nos vamos acá abajo y ponemos pegar o control de corta como ustedes quieran acá los id tienen que ser únicos únicos si yo pongo pongamos que pongo publicar publicar me va a dar un error no me da error pero en realidad los id tienen que ser únicos porque si no puede haber problemas a ver si cuando muestra esto da algún problema entrada con formato que es lo último que hicimos título 1 no 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 acá no da problemas pero puede dar problemas en en código en código en código de plantilla los identificadores tienen que ser únicos y nos vamos a acostumbrar a que los identificadores son únicos y le ponemos título 2 perfecto actualizar entrada con formato y miren qué lindo esto que les muestro título 1 lo remit son título 2 y esto ha sido todo todo amigos miren qué linda entrada no esto es una estupidez lo hace cualquiera escribiendo en blusher esto no termina acá que vamos a hacer vamos a agarrar y nos vamos a nuestro a nuestra querida etiqueta arriba del todo style acostúmbrense a escribir esto style type entre comillas text slash css cerramos comillas pum y cerramos la etiqueta y cerramos la etiqueta y se queda mudo cerramos la etiqueta style perfecto perfecto aquí adentro vamos a poner todo nuestro querido css bien tenemos esto esto que no dice absolutamente nada pero ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer primero llamamos a nuestra etiqueta contenedor y vamos a ver algunas cosas nuevas de contenedor clase contenedor en la etiqueta contenedor vamos a poner perdón contenedor perdón contenedor primero le vamos a poner contenedor dos puntos after o sea después de la etiqueta contenedor qué va a pasar en principio content dos puntos abrimos y cerramos comillas así sin poner nada con un punto y coma esto quiere decir que después que se cierre la etiqueta contenedor el contenido va a ser cero no va a haber nada le ponemos clear booth y esto significa que después de que se cierre la etiqueta contenedor va a borrar todo lo que haya todos los atributos css que se hayan escrito perfecto y por último le vamos a poner display table que muestre como una tabla perfecto si actualizamos y nos vamos aquí otra vez veremos que aquí no ha pasado nada todo sigue igual vamos a editar y vamos a llamar a nuestras cajas que clase caja se llama caja y vamos a llamar a las dos cajas acá le vamos a poner formato de dos cajas sí que se van a comportar de la siguiente manera tenemos dos cajas y ahora imagínense qué es lo que yo quiero hacer con esto le ponemos float left y con esto le estamos diciendo que estos div clase caja se floten hacia la izquierda de la pantalla le ponemos un padding no primero le vamos a poner el width width el ancho será un 50% de 50% de todo este ancho desde acá hasta acá entonces esto va a ser una caja va a ser el 50% y la otra caja al 50% si va hacia la izquierda esta caja se va hacia la izquierda a un 50% y esta otra caja se pondrá justo después y ya se imaginarán que es lo que va a aparecer acá y le vamos a poner un padding para ponerle un espacio o si no no le ponemos nada porque así mostramos cómo queda actualizar y lo que les acabo de decir este título se va a ir hacia acá este al 50% y este título se pondrá acá a estas cajas actualizamos y efectivamente esta caja se fue hacia la izquierda y esta otra caja queda inmediatamente después y acá tenemos dos hermosas columnas si volvemos a editar y ahora sí esto está todo muy junto de esto termina que parece que siguiera entonces le vamos a poner un padding que era lo que le iba a poner padding 15px ping ya está esto va a separar esta columna de esta columna de manera que se vea perfectamente que son textos diferentes y no textos que se van mezclando a la vista ahí guardé y ahora ahí está hay un espacio no me gusta que esto aparezca así como si fuéramos principiantes haciendo entradas entonces volvemos a editar todo esto se puede hacer de un tirón pero yo quiero ir mostrando cómo lo vamos haciendo de a poco y que le vamos a poner text align igual se acuerdan que el text align hace esto yo esto está por defecto se pone hacia la izquierda entonces por eso a la izquierda hay una línea pero acá termina en donde quiere donde terminan las palabras yo puedo ponerlo a la derecha y la línea se va a hacer acá pero este problema aparece por acá os puedo poner center y todo esto se va a centrar adentro de la columna o si no está la última opción que es justify justificado justify y actualizamos y ahora sí nos va a aparecer perfectamente nuestro texto como dos columnas perfectamente hechas como profesionales que somos y aquí tenemos nuestro este nuestras dos columnas que más podemos hacer acá el título está a un costado yo quiero centrarlo como lo vamos a llamar al texto al título vamos a dejar un poco caja y adentro de caja si se acuerdan si se acuerdan que cuando llamamos podemos poner h2 directamente que todos los h2 se comporten de la misma manera pero me va a dar un problema si pongo h2 en general si pongo h2 en general este título se me va a poner acá al medio y me va a romper estas columnas entonces tengo que llamar a los h2 desde están guardados adentro de la caja clase caja entonces clase caja h2 entonces llamo exclusivamente a los h2 que están adentro de la caja y que se comporten adentro de la caja de la siguiente manera no, text text align center tan fácil como eso actualizamos y si nos va a hacer esto que acabamos de decir se ponen en el centro y tenemos dos hermosas eh dos hermosas columnas para qué sirve esto esto sirve por ejemplo si ustedes están escribiendo saben dos idiomas si quieren poner sus textos eh en castellano y acá en inglés esto queda lindo para la vista google cuando pasan las arañas no lo ve así lo ve como esto está encima de esto como si estuviera escrito título 1 lorem ipsura título 2 lorem ipsura entonces puede posicionar en los dos idiomas y lo hacen un bloque traducido sirve un poco para eso eh que más le vamos a hacer a esto le vamos a añadir debajo del título hacemos unos enter porque quiero que quede prolijo le vamos a añadir una imagen una imagen añadamos imágenes se pueden añadir desde ahí y vamos a ponerle autos en algún momento hice algo con autos por eso tengo tantas fotos de autos no es porque me gusten los autos alineación de la imagen podemos ponerle centro pequeño porque así entra dentro de de nuestro eh como se llama de nuestro de nuestra columna ahí está no le salía pobre hombre ya no saben ni ni de lo que habla y acá ponemos otra vez ting elegir archivo y le ponemos eso se la foto se va a centrar adentro de la columna agregar a las imágenes pequeño y al centro actualizamos así como está sin hacer nada más y nos aparecerá una hermosa imagen centrada debajo del título con su respectivo texto que bueno esto es lorem ipsum talar tiki 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 bien esto se puede usar para escribir artículos o sea dentro de un artículo eh dos cosas diferentes como si tuviera una encima de la otra así lo va a leer google pero el usuario que entra dice wow mira que bueno que está esto no? que si está bueno la verdad que si eh que más podemos hacer vamos a hacer algo más por aquí copiamos todo el div contenedor hasta el final hasta el último div porque eh blogger no todavía no me no me puso código se cansó de ponerme el código después de tanto borrárselo y ponemos copiamos eso control v corta y acá tenemos otro contenedor que se llama igual que el anterior pero vamos a hacer algo más y la clase se llamará contenedor 3 por qué contenedor 3 ahora vamos a ver id este es contenedor eh estábamos en qué número de contenedor id id caja ah contenedor 1 esto va a ser el contenedor 2 como id y estas clases caja le vamos a poner eh que se comporten de la siguiente manera no como esta así que le vamos a cambiar la clase y le vamos a poner caja 3 caja 3 acá la caja la caja será si teníamos la caja 1 la caja 2 en lugar de caja cajas cajas o cajitas para que se diferencie bien y no equivocarlo porque que de cajas de caja a cajas hay cajitas y le ponemos caja 3 caja 4 título 3 título 4 y que vamos a hacer vamos a copiar este div las cajitas y de caja 3 hasta que cierra ese div copiamos y vamos a control v o vamos a apretar el botón derecho para que se vea que es lo que hago y esto es caja 4 no a ver algo estaría mal acá claro caja 4 y esto es caja 5 caja 5 perfecto tenemos dentro del contenedor tres cajas si? con título 3 título 4 y acá título 5 bien y vamos a llamar acuérdense que ahora estamos en cajitas contenedor 3 clase cajitas y que vamos a hacer con esto? pero algo tan fácil como copiar y pegar lo mismo que habíamos hecho antes para no escribirlo otra vez y le vamos a cambiar los nombres de las clases esto era contenedor 3 y esto se iba a llamar cajitas cajitas y ya está estamos hablando de el contenedor 3 que está acá abajo y las cajitas que estaban en lo que acabamos de agregar entonces tenemos para caja y contenedor estamos hablando de esto y para lo que ponemos abajo es contenedor 3 y cajitas perfecto pero que vamos a cambiar acá porque ahora tenemos 3 y que serán 3 columnas 100 dividido 3 es un 33,33% y miren con que facilidad hacemos esto actualizar actualizar y si blogger lo permite actualizamos aquí y nos aparecerá este maravilloso miren que maravilloso entrada con formato título 1 título 2 y aquí tenemos 3 hermosas columnas debajo de 2 y tenemos una buena presentación le podemos cambiar las imágenes para que quede más bonito esto para que nos servirá hacer esto nos vamos a contenedor 3 acá empezaba y aquí vamos a borrar todo esto porque vamos a ponerle otra imagen voy a elegir otra imagen porque así quedan diferentes imágenes otra imagen de un auto aplicar centro pequeño eso no nos importa mucho como quede porque eso blogger se encarga de hacerlo bien borramos esta imagen y vamos a subir otra imagen a ver vamos a ponerle este ese auto naranja como para que te encuentren en la ciudad y acá volvemos título 5 y le ponemos otra imagen de otro auto y vamos a hacer algo más respecto de esto para que nos queden unas entradas espectaculares acá nos pone div class separator y los div class separator encierran a las imágenes pero podríamos deshacernos de ese div class separator porque está bien y nos vamos a dedicar a las imágenes etiqueta image img todas las fotos tienen esta etiqueta y que le vamos a poner algo tan fácil como esto la llamamos por la etiqueta img opa img y todas las imágenes van a tener lo que sigue como vimos acá tenemos la imagen así tal cual como esta no se puede cambiar el tamaño si cambiamos el tamaño se destruye todo lo que acabamos de hacer todas las columnas pero si le podemos poner ciertas cosas como un border doble y un border radius de 10px perfecto todas las imágenes todas las imágenes todas las imágenes todas las etiquetas imágenes se van a comportar de esta manera actualizamos los cambios y esto se debería ver precioso y miren que linda quedó la imagen con su borde doble y sus esquinas redondeadas y tenemos todas las imágenes se comportan igual porque esto sería como llamar a una clase lo mismo cuando yo llamo a una etiqueta en general todas se van a comportar de la misma manera ¿si? perfecto ¿para qué nos podría servir tener una una entrada como esta? ¿no? nos sirve para lo siguiente por ejemplo imagínense esto yo tengo debajo de esto le pongo una etiqueta br ¿no? a continuación le pongo br era un salto de línea ¿se acuerdan? ¿no? con el espacio aquí era un salto de línea y le vamos a poner una etiqueta button button y que dice eeeh comprar que no iría exactamente así porque esto debería tener un button y tendría que tener una etiqueta y tendría que tener una etiqueta href igual a supongamos que le vamos a pongámosle que nos va a llevar acá nos va a llevar a a nuestra página principal tutorial tutorial comprar entre comillas control b ya está y cerramos la etiqueta a y cerramos la etiqueta a luego de poner comprar acto seguido copiamos y pegamos esto y lo vamos a poner siempre al final del lorep ipsum que habíamos puesto en todas nuestras cajas antes de que empiece la otra caja uno ve acá empieza la otra caja el div que cierra es el div de cajitas y ponemos botón comprar y actualizamos y podemos vender productos de esta manera aquí nos aparece el botón comprar tan fácil como eso si apretamos botón comprar nos va a llevar a nuestra página principal a entrada con formatos volvemos a entrar ustedes le pueden poner a cada botón comprar hacia donde va dirigido para poder comprar este coche por ejemplo y por último y terminamos con este vídeo va a ser ponerle a nuestros botones a nuestros botones que aparezcan en el centro y para eso le vamos a poner que todos los button que es una etiqueta le vamos a poner que se aline center todas nuestras etiquetas button se van a alinear al centro pero me parece muy extraño que no haya tenido problemas en este vídeo y todo haya salido a la perfección efectivamente acá algo me tenía que pasar por supuesto si no esto no es un vídeo mío alguna etiqueta tenía que estar equivocada me estaba extrañando textil si en mi Günter no jeje jeje bueno último intento si no es así le vamos a poner un margin left auto y un margin right auto y si no sale lo dejaremos para otro momento me extrañaba que realmente me haya salido todo tan redondo venía re enchufado actualizar y veamos ¿saldrá? ¿no hay caso? bueno, este... ¿por qué siempre me pasa esto? ¿por qué? nada nuestros botones tienen... estos botones le vamos a poner en el style lo vamos a poner aquí entonces y le ponemos text alink center no sé por qué no me estaría respondiendo desde... el CSS el botón, pero bueno que si no me quieres responder lo pongo desde el mismo... no, no hay caso bueno, nada yo sabía que tenía que tener un problema esto es el resultado de nuestro botón comprar lo podemos poner allí y... este... también podemos arreglarlo de esta manera y dejarnos de tonterías nuestro botón lo vamos a hacer más fácil encerramos nuestro botón así ya casi no vamos a tener más problemas de ningún tipo y le vamos a poner un div class igual botón botón cerramos el div logger botón y copiamos todo esto y nos dejamos de pavadas y nos vamos otra vez a ver... sí... copié desde acá, ¿no? desde el vr botón control c y le ponemos... copiamos otra vez con el div puesto popo popo y ahora sí no te me vas a escapar tú maldito bludger siempre me haces lo mismo al final de los videos cuando digo y esto es lo último que vamos a ver y siempre tengo un problema por lo cual me tengo que quedar media hora más por eso duran cuatro horas después la gente me odia y nos vamos a la clase botón así clase botón pusimos clase botón clas botón clas botón papá clas botón clas botón y ahora sí le vamos a poner que esto le vamos a poner un margin left porque estamos hablando de los div es más primero que vamos a poner un width un width de... estos serán unos... un width de 100px que es lo que me interesa el width para poner un margin left le ponemos auto y un margin un margin un margin right auto y cuánto te ha puesto no margin right acá que estoy haciendo right y cuánto te ha puesto que ahora sí me vas a dejar lo yermaldito que aparezca ese botón centrado antes de terminar el video pero... me cago en la puta nada bueno en este momento mi cerebro no estaría funcionando muy bien y por lo tanto no podría estar viendo qué es lo que pasa con esto con este con este problema no sabría decirles de momento bueno la idea era esa y sigue siendo esa bueno esto también sirve no solamente para agarrar y poner eh... usar columnas y poner en un idioma y en otro o hacer que las entradas sean así podemos poner imágenes con sus bordes redondeados podemos poner un botón comprar que... mi único problema es que no lo estaría pudiendo centrar porque en este momento no me acuerdo bien cómo sería la etiqueta para hacerlo pero bueno eh... nos vamos a entrar con formato y así esto puede apuntar a donde ustedes quieran en este href que hemos puesto en el botón le pusimos botón a href y apunta a donde ustedes más les guste por ejemplo si yo le pongo a que apunte acá a lorem ipsum va a apuntar ese botón que es el primero título 1 le ponemos pegar y eso va a apuntar a lorem ipsum y eso va a apuntar a lorem ipsum ahora lo vamos a ver antes de terminar con este video y le pueden poner un botón comprar que apunte hacia el lugar que ustedes quieran como por ejemplo hacerse una TSA que está muy de moda hacerse con los programas de afiliados de Amazon y perfecto esto por supuesto no lo dejen así porque eh... el tipo sigue insistiendo no, 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 no puedo no puedo, no puedo no puede ser que me pase esto porque eh... eh... es que en este momento no se me ocurre por qué bueno y ya terminamos este video señoras y señores esto espero que les haya gustado y me fijo por última vez si puedo poner ese botón en el centro donde yo quiero ay por fin dios mio ay eso era lo que faltaba Floatlet eso 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 en el div y le poníamos text al link center no es esto el text al link center o si quiero imaginarme que es el Floatlet que es lo que me faltaba eh... no era el text al link center jajaja con el Float con ambas tienen que ir ambas ambas al link el text al link center con el Float listo perfecto ahora si actualizamos pero 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 ¿de qué me estás contando? texta link center texta link center se había emocionado y ya escribía mal esta texta link center listo chau 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 tengo que terminar este vídeo porque si la gente me va a matar estoy en tres horas para explicar una misma cosa bueno habíamos hecho esto con dos columnas con tres columnas y ustedes acá arriba pueden escribir otro texto hacen otro div y escriben un texto normal para que les vaya quedando de a dos de a tres pueden poner cuatro o cinco las que quieran tienen que dividir bien ejemplo habíamos puesto que con el botón comprar y esto nos va a llevar a wikipedia lorem ipsum vieron que había cambiado sirve para eso y este botón de comprar que no lo habíamos cambiado nos apunta a la página principal nada eso es todo amigos espero que les haya gustado este vídeo en donde hemos visto cómo poner este diferentes columnas a sus entradas poner un botoncito si quieren poner un marcadito y esto es lo que quería mostrar que también hemos visto un poco cómo se maneja el tema de las clases si caja cómo funciona esto de las cajas los contenedores y cómo la diferencia caja por ejemplo si yo esto es lo que me había olvidado y esto es lo último que voy a decir por favor no me mate no me mate si yo le pongo a esto todas las cajas se comportan igual pero caja 1 si caja 1 y la llamo a la caja 1 y le pongo un back back ground background light grey en un gris claro actualizamos y esto se debería mostrar de la siguiente manera la caja 1 va a tener un light grey especial que no va a ser el del resto de las cajas ahora si yo agarro en el lugar de caja 1 vuelvo a poner caja como las otras eran cajitas las cajas de arriba de las dos estas dos se van a mostrar con ese fondo gris y las de abajo se van a mostrar en blanco porque estas se llaman cajitas la clase y esta la clase es caja ahora yo puedo llamar de a una caja si una caja no llamándolas por el identificador con llamándolas por la clase bueno listo se termina esto ha sido todo espero que esto les haya gustado les voy a dejar esta entrada para que la vean si tienen ganas pasen por aquí vean cómo funciona el botón comprar y todo eso y se puede usar de muchas maneras y esto ha sido la entrada con formato que quería presentar el día de hoy estimado si les gustó este vídeo pueden ponerle un like un comentario con sus preguntas sus dudas y si quieren se suscriben y pueden compartirlo en sus redes sociales para que más gente venga a ver cómo hacer este tipo de cosas en blogger y no voy a dejar nada de código como digo siempre es para 43 minutos esto fue corto la verdad que podría estar media hora más nada no no voy a estar media hora más y pueden pasar para que la gente pase y como digo siempre no voy a dejar código porque quiero que vean los vídeos y aprendan html css porque es muy importante para un blogger poder hacer esto como uno se imagina hacerlo y no como otro se lo pone y entonces siempre se quedan con lo que puso otro y en una de esas no les termina de convencer ustedes pueden hacer lo que quieran sabiendo html y css y no estar dependiendo de estar buscando y lo que haya hecho alguien bueno mis queridos amigos este vídeo ha sido cortísimo 44 minutos no ha sido nada espero que tengan un muy buen día la pasen muy bien y volveremos con otros vídeos con otros con otros vídeos de tutorial blogger 2019 será hasta luego muchas gracias por escucharme y ver este vídeo y será adiós